Está todo en rojo. Está todo en rojo. Está todo en rojo como la sangre. Exactamente. Aquí no hay sangre azul. O tú eres liceíta. Soy sangre azul. Liceíta no. Soy sangre azul por otras razones. Por Mr. Home, por ejemplo, que es un patrocinador del podcast. Por Mr. Home, soy sangre azul, que de hecho voy a aprovechar para comentarle a la gente de Mr. Home, que es una asesoría inmobiliaria diseñada a su medida, que probablemente, ¿tú has hecho alguna inversión alguna vez en bienes raíces? No, mi única inversión ha sido en mi carro. En tu carro, bueno. Bueno, pues le pasa mucho a la gente que a veces se prepara, se prepara, se prepara, y no se da cuenta que está lista para invertir en bienes raíces hasta que se pone en contacto con un asesor. Y eso es lo que hace Mr. Home. Ahí en www.mrhome.com.do y en Instagram, arroba mrhomerd. Soy sangre azul. Esa es una de las razones por las que soy sangre azul. Ok. Pero de equipo de pelota, no, ninguno. Era bueno el paréntesis de la sangre azul, porque tú sabes que hace poco yo estuve leyendo un libro. Traté de hablarle. Y ojo, lo puedo acomodar. O sea, si tú quieres, ahí tú estás cómoda. Sí, ahí, ok. Tú te escuchas. Yo me escucho. Ah, ¿oíste cómo se oye diferente? Iba en reserva también, escucha mi voz. Pero, ¿oíste cómo se oye diferente? No, una cosa, pero no. Ah, pues ya tú sabes. Entonces trata de hablarle ahí al micrófono. Tú me estabas diciendo algo, perdona. Que Evita, Evita Perón, bueno, Eva Perón, el primero de mayo, que es el día del trabajo, ella hacía de vestirse de rojo, solía vestirse de rojo. Y era como un símbolo hacia la oligarquía argentina de que ella no era sangre azul, que ella era sangre roja, como los descamisados, que era la raza trabajadora, como ya le decía en su libro, y el pueblo. Yo siento que tú me vas a dar mucho trabajo ahí con el micrófono. Ay, Dios mío. Ok, ahí. Ahí. Tú me oyes. Sí, yo te oigo bien. Yo te oigo muy bien. Gracias. Y tiene una voz muy bien también. Gracias. Eva Perón le llamaba los descamisados. Los descamisados, le decía ella, al pueblo. Qué interesantísima la vida de Evita Perón, porque ella decía que Perón, con sus roles de presidente que tenía, había... Tú sabes que uno no da basto para tanta cosa. Entonces, las funciones públicas, los ministros y demás, él casi no tenía tiempo de dedicarle a la gente. Claro. Entonces, ella asume la Secretaría de Trabajo, y ella se convierte en la voz y el oído de Perón con el pueblo de Argentina. Sigue tranquila. Entonces, y lo que pasa es que yo hago así, mira, y me quedo ni que enfocada. No, tranquila, no importa, no importa. Y entonces ella hace alusión a que ella era como el matrimonio de Perón con su pueblo. Y que el día que Perón se divorciara de su pueblo, se divorciaría de su mujer misma. Uf. Ajá. ¿Por qué tú... qué te movió a salud? Que yo cometí un grave error de dame un trago sin brindar. Ah, ok. Pero salud. Salud. ¿Qué te movió a mirar a Eva Perón y a investigar? Porque, como tú me estás hablando, o es una información muy reciente, o es mucha información de ella que tú has buscado. O tú eres muy psicólogo. No, yo no. Y muy observador. No, yo no, yo no, yo no, yo no. Tú estás en un plan como de entrevistarme, no sé. Este no va a ser el lugar donde eso va a pasar. Yo puedo responder tus preguntas, pero este no va a ser el lugar donde eso va a pasar. Porque ya me lo he insinuado un par de veces. Sí, sí, sí. ¿Qué te movió a buscar información de ella? Mira, Eva Perón me llevó a su vida por su problema en el útero. Eva murió de cáncer en el útero a los 33 y yo tenía 33. Entonces, como esa Google ya dije, el clútero 33. Estaba Jesucristo, Eva y yo. Digo, pero ella me salvé de los 33 porque ella me la volé. Pero entonces empecé a investigar sobre su vida. Porque ella siempre supo lo que iba a hacer. Ella siempre tuvo como un llamado hacia la justicia social. Y siempre le llamó mucho la atención ver la pobreza y cómo los pobres eran más pobres a medida de que los ricos eran más ricos. Entonces ella habla de Perón como que fue esa puerta que ella abrió hacia descubrirse a ella misma en su misión de vida. Y realmente yo siento un llamado muy fuerte y muy especial con la gente vulnerable de mi país. Ok. ¿Y ese llamado? ¿Ese llamado de dónde tú crees que proviene? ¿Tú has hecho labor social desde hace mucho? ¿O qué pasó cuando tú estabas pequeña que quizá se sembró esa semillita en ti? Bueno, Duarte. Tú no tienes 33 entonces. Duarte, el colegio en esa época cuando había moradis cívica, ¿Verdad? A mí, no sé, siempre me llamó mucho la atención de Duarte también. Porque yo decía, oye, Duarte, era un carajito. En una época en donde no había ni internet, ni wifi, ni nada. Y que él, bueno, tuve la oportunidad de viajar a España y a Francia. Y de ahí vino con esa mente hinchada, un sueño loquísimo, de que deliberarnos de Boyer. Que era una dictadura. Sí. Todo era clandestino. Aquí tú no podías mandar un telegrama porque te lo pinchaban. Te lo revisaban todo. Entonces, Duarte comienza y crea todo este movimiento secreto con sus amigos de la infancia y piensa en libertad y comienza a diseñar lo que es la República Dominicana. Y un sueño de este loco de 26 años que hoy es una realidad. Entonces, ya eso para mí es admirable. Alguien que tuvo una idea loca, que contó con el apoyo o con la labia de convencer a todo su entorno de que le caiga atrás y pasó. A mí me llama mucho la atención de eso, que la gente se le... Bueno, no a todo el mundo. Estoy cometiendo el error de generalizar. Pero a mucha gente se salta la parte de la edad de Duarte cuando habla de su historia. Yo vine a la realización de lo joven que era Duarte cuando empezó todo ese proceso, hace quizá dos años que uno le va poniendo más atención a las cosas. Y yo no sé si es intencional o inconscientemente que mucha gente se salta esa parte, pero ese mismo ímpeto, esa misma irreverencia de la juventud, esas mismas ideas utópicas que la juventud se puede meter en la cabeza, es lo que hace que quizá a la edad que nosotros tenemos hoy, yo te llevo un par de años. ¿Cómo? Sí, si tú tienes 30, ¿cuánto tú tienes? 4, 34. Bueno, yo tengo 35, yo cumplo 36 este año. Ah, ok, ok. Y a esta edad hay muchísimas más cosas que nosotros consideraríamos antes de cometer acciones o iba a decir errores, antes de atrevernos a cosas a las que nos atrevíamos a los 19, a los 20. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera vez que yo nadé en el mar. Yo tenía ya quizá 30 años o 29, 30, no me acuerdo. ¿A los 30 años fue la primera vez que tú? Que yo nadé, no, no, que entré al mar, no, que nadé. Que nadaste. No me teme en la playa, no, 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 nadar. Salir a la caleta a nadar el circuito. A nadar el circuito de natación de aguas abiertas que tiene la caleta. Ok. Y ahí me dio un ataque de pánico. Lo único que yo reconozco en mi vida con claridad que fue un ataque de pánico es eso. Y yo estoy muy consciente de que quizá si yo lo hago con 19 años, no me pasa porque no pienso en consecuencias. El riesgo. Tú tienes más, o sea, menos conciencia del peligro. Exacto. Bueno, pero Duarte con 26 años, lo que ha hecho es que me ha puesto en para, mi joven. Porque cada vez que yo cumplo años, yo pienso, Dios mío, ¿y qué yo he hecho por mi país? Tengo 30, ¿y qué yo he hecho por mi país? Ya van 34. Y ya yo dije, no, espérate. Hay que ponerse en esto y hay que bregar. Y ahí estamos en cabarete trabajando. Que es un proyecto que empieza como un proyecto social, que en este momento es un proyecto social. Es un proyecto social, sí. Pero se va a convertir, o tiene la finalidad de convertirse en un proyecto político. Bueno, todo es político. No, no venga, por favor. Que no es político, Jorge. Por favor, por favor, por favor. No venga a dame respuesta de político tradicional. No, porque mira, cabarete, cuando yo llego a cabarete por primera vez, yo llego a los 21 años más o menos, y me voy en Guagua. Llego en Guagua, y de camino a Sosua, porque la Guagua me dejó en Sosua, perdón. Y de Sosua a cabarete, me encuentro en una voladora con un surfista. Y el surfista me habla y me dice, ¿tú surfeas? Y yo le digo, no, pero mucha gente me lo dice, que no sé cuánto. Y me dice, oye, tú deberías de coger clase de surf. Vete a Playa Encuentro. Y yo, Playa Encuentro, ¿y qué es eso? Sí, mira, tú le dices a un concho que te lleve para Playa Encuentro, y tú verás que tú vas a ver. Y yo, perfecto. Al otro día, me monto en un concho de Animal Print, Jorge. Así fue. Sí. Y llego a mi Playa Encuentro, y veo este ambiente ahí, de gente descalza, relajada, isleños. Gente viviendo la isla como isleños. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo perteneco a este lugar. Primera vez que me siento, o que sentí que formaba parte de algo. Entonces, dijo yo, bueno, este es un lugar perfecto para uno quitarse. Cuando uno sea viejo, tú sabes, borrar los chelitos, la vaina, uva. Y entonces, nada, después de ahí me fui para Santo Domingo, o sea, fue un fin de semana, y seguí mi vida. En temas políticos, y recurrí, bueno, a varios trabajos políticos. ¿Qué tú hacías? No me puedes saltar eso. Trabajo político, varios trabajos políticos. No, 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 no. ¿Qué tú hacías en ese tiempo de tu vida? Porque estamos hablando de 21, 26. 21, 22. 22 años. A 34 son 12 años. Mucho. Entonces, tú has estado en política por más de 12 años. ¿Qué tú hacías? Bueno, quien me abre las puertas de la política. Wow, estoy muy fuerte, porque en verdad yo nunca he dicho esto. No, no importa, no importa. Quien me abre las puertas de la política es Agripino Núñez Collado. Sí. Agripino fue el primer actor, por así decir, de Tamubi, de 34 años, que me descubre. Y me descubre en una fiesta de Navidad de los profesores, que yo estoy animándola, y me pongo de freca, como que me pongo a hablar de más en la fiesta. Y a él le encantó como ese poco temor que hablábamos ahorita, ese poco temor, y me jala, y me contrata. Y comienzo a ser encargada de prensa de la universidad. Ok. Entonces, ahí, Monseñor empieza a adoctrinarme. Bueno, no me gusta esa palabra, pero comienza a darme herramientas. Sí, iglesia, doctrina. Tú ves que una cosa va con la otra, es como el combo. Sí, sí, sí. No puedes pedir papas y hamburguesas. Pero él sí me comienza como a dar herramientas. Y me comienza a integrar en reuniones políticas, comienza a regalarme libros de política, de sociología. Y ahí yo comienzo a ver un mundo, Jorge, de cosas que yo nunca imaginé que iban a tener nombres, pero que siempre tuvieron en mi corazón. Es loquísimo eso. Entonces, nada, después la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, me descubre. Este segundo descubrimiento. Ok. Y ahí comienzo entonces a trabajar con ella en toda la parte del gabinete digital. Comenzamos con un equipo a trabajar en comunicación política. Y ahí empiezo yo a conocer la pobreza multidimensional en la República Dominicana. O sea, Margarita, su equipo, en alguna actividad de la época Mayma, te descubrieron allí y te invitaron a formar parte del equipo. Exacto. Tuvimos una conversación, de hecho, la vicepresidenta, la ex vicepresidenta y yo en ese momento, sobre desarrollo humano. O sea, hablamos sobre el paradigma de desarrollo humano que inventó Amartya Sen. Yo nunca imaginé que esa conversación me iba a llevar a mí a trabajar al Palacio Nacional. ¿A quién? ¿Que inventó a quién? A Amartya Sen. Es un economista que ganó premio Nobel de Economía en el 95, si no me equivoco. Ok. Porque él crea un paradigma que se llama el desarrollo humano. Si yo te pregunto, Jorge, el desarrollo de un país, ¿cómo se debe de medir? ¿Cómo tú sabes si tú estás en un país desarrollado o no? ¿Qué cosa tú evalúas? Yo, Jorge Chalhú, evalúo el comportamiento de su ciudadanía, más que las grandes construcciones por las que nos quieren vender el desarrollo a nosotros. Exactamente. Entonces, Amartya Sen hizo ese mismo planteamiento e inventa el indicador de desarrollo humano. Entonces, ahí comenzamos a ella y yo hablamos de ese tema y conectamos. Y entonces, de ahí ella me pregunta, le pide prestado a Monseñor, mire, ¿usted me puede prestar a esta muchacha? Sí. Y me llevan a trabajar con ella en la gabinete digital. Pues, ¿tú trabajaste en algún momento, tuviste en algún momento entonces contacto con Frank? Claro. Obvio, Frank es uno de mis mentores. Frank estudió conmigo en el colegio. Yo le tengo mucho aprecio a Frank, mucho respeto, pero no me ha querido traer a la licenciada aquí. Yo quiero grabar con Margarita, pensé en un momento que iba a grabar con ella. Pero nada, Frank Olivares, un beso para ti y un abrazo fuerte. Te queremos, Frank. Sí, sí, sí. No, él sabe que es bromeando. Y yo sé que hay muchas cosas que no dependen de él. Ya, yo le creo, pero ya está como fuerte. No sé, no sé, pero nada. Bueno, pero mira qué bueno. Fue un desahogo, un momento de desahogo. Que sí, que nos estamos desahogando todo aquí. Mira, yo ahora también te estoy contando algo que yo nunca en mi vida he dicho y que en público. Ah, que tú veas. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es algo? Porque te sentí como sorprendida de compartir eso. ¿Por qué eso es algo que te sorprende compartirlo? Bueno. O sea, ¿o por qué te resistes? Porque ese comentario tuyo es alguna resistencia a compartirlo. ¿Por qué? Es que, bueno, son varios factores. Yo creo que uno de los factores es como que también cuando uno habla de todo lo que uno hace, me prefiero que lo descubran. No es algo como que ando diciendo a cada persona que voy. Y si voy a una entrevista, como siempre a hablar de cabarete, casi nunca le interesa o está dentro del tema hablar de la persona que quiere que cabarete pueda, sino más bien el proyecto, como que realmente no me siento cómoda mucho hablando de las cosas que he hecho. A mí me gusta, yo de hecho estaba en una reunión hoy donde decía eso. A mí me gusta porque humaniza las cosas y le hace entender a la gente que detrás de una organización hay personas comprometidas y capacitadas para hacerlo. Por eso a mí me gusta. Y te pregunté por qué la resistencia, porque pensé que con tantas cosas que hay, que están ocurriendo en el mundo político hoy en día, no sé, o sea, pensé que incluso podía ser algo de resistencia de quizás que no me asocien al partido. Ok, bueno, y qué bueno que tú lo dices, de hecho. Porque algo que yo siempre respeté y valoré mucho de trabajar en ese equipo es que nunca quisieron politizarme. No, o sea, respetaban que yo era una técnica que trabajaba y aportaba sus conocimientos a un proyecto país. Ok. Y que en el momento, en el momento en el que se tuvo que hacer trabajos en campaña, también se me respetó mucho el tema de que, ok, yo soy una profesional que está invirtiendo sus capacidades en un objetivo. Y es algo académico, o sea, algo técnico, no es algo politicado. Bueno, pues mira, me alegra mucho escuchar eso porque tú eres la segunda persona que ha trabajado en el círculo de, yo no sé si decirle la doctora, a veces le oigo que le dicen así. Sí, la doctora. Pero en el círculo de Margarita Sedeño, que escucho decir eso. O sea, de verdad, y otra es una mujer, una colega, que me hizo el mismo comentario, yo trabajé con el equipo y a mí nunca se me pidió que hay que hacer campaña, que agarre esta bandera, que mira, que vamos. Todo fue un trabajo profesional. Así es. De hecho, había también su fanatismo, había su partidismo y ese grupo de personas que se identificaban a ese level, ok, se sentían libres de hacer lo que quisieran en una caravana, por ejemplo. Pero en el equipo que nosotros formamos, que fue el Gabinete Digital, la verdad es que nos cuidamos mucho de tener muchos millennials que eran súper talentosos, súper creativos y que parte del trabajo político que nos hicieron para la figura Margarita y para la figura vicepresidenta fue muy profesional. De hecho, en el equipo parecíamos como el mini chabón del gobierno. Porque ahí nosotros, uf, comíamos, a veces pedíamos cerveza y nos sentábamos a inventarnos la idea que vamos a hacer en el mes tal y como que nunca tuvimos restricciones sobre ese tema. Al final la doctora lo que quería eran resultados. Claro. Y los resultados estaban y se le daba. Uf, y más con ella, que era una figura muy espontánea. Era muy divertido trabajar las redes sociales de alguien que se prestaba a hacer challenge y ese tipo de tendencias digitales que para otro funcionario público tal vez era impensable. No, y era impensable quizás hasta para la ciudadanía ver a otro funcionario haciendo algo como las cosas que ha hecho ella. Algo humano. Sí, pero humano también es no hacerlo. Y no, porque yo no me imagino a mi papá bailando un challenge de TikTok. Claro. O sea. Yo me imagino al mío, ¿verdad? Bueno, al mío yo no me lo imagino. Mi mamá sí, pero a mi papá yo no me lo imagino bailando un challenge. Entonces te pregunto esto, que por eso yo te decía que yo simplemente prefiero tener una conversación. Claro. Porque pasamos por muchos caminos que yo no espero recorrer, como esta pregunta. Claro. ¿Cómo te tocó a ti el resultado de la consulta? Haber estado cerca de Margarita y su equipo en un momento y ver el proceso de la consulta, porque me imagino si participaste o no en ese proceso en algún momento, pues igual tú debías tener alguna expectativa. O sea, yo que no soy partidario de ningún candidato, aclaro esto, yo entendía que ella iba a tener un mejor, no voy a hablar de su desempeño. Entendía que iba a evidenciar su mejor resultado en la consulta. Interprétenlo como ustedes quieran. En las primarias abiertas. Que no, porque se supone que no son una primaria, que son una consulta. O sea, el speech es ese, que es otra cosa que inquieta a mucha gente en el PLD. Que el speech es que es una consulta. Mira, también es bueno que tú toques ese tema, porque cuando se termina el último periodo ya de Margarita como vicepresidenta, hacemos la primera transición de gobierno digital. Tú recuerdas que Obama tenía, bueno, tuvo un buen desempeño en Instagram y en todas las redes sociales. Y Facebook dijo, ven acá, señores, ¿y qué vamos a hacer con esta bacanería que hicieron esta gente? Porque cuando llegue el otro presidente, todo eso se va a borrar. Claro. Ustedes crean el departamento de políticas públicas y ahí se inventan de que la transición de gobierno digital. Primera vez nosotros de agentados de la República Dominicana en la región, o sea, en el Caribe y Centroamérica, que se hace eso. Y es con Margarita y Raquel Peña. Y ahí entonces entra el equipo de la nueva vicepresidenta, más nosotros, el equipo de la ex vicepresidenta. Y hacemos la transición de gobierno digital y todo el trabajo que hicimos en redes sociales se quedó como archivo histórico de la nación. Sí. Entonces... Que eso igual pasó también con la cuenta de presidencia, me parece. Con la cuenta de presidencia no se dio en el mismo momento, o sea, no se dio simultáneamente. Exacto, no fue simultáneo. Fue luego. Pero luego, lo que quiero decir, exacto. Exacto. Lo que quiero decir es que pasó igual más adelante. Sí, más adelante. Entonces, yo ahí, con todo y redes sociales, la transición me incluyó a mí, me quedo con Raquel Peña. O sea, que todo este proceso de la consulta, yo estuve rezagada. Yo estaba en cabarete, bregando con mi gente de la siénaga allá. Porque con Raquel yo duró solo dos meses trabajando. Y yo digo, wow, yo creo que ha llegado el momento de irme a surfear para cabarete. Ya son ocho años casi trabajando en política. Necesito un break. Y fui a cabarete por un fin de semana que duró dos años. Y todavía estamos ahí. Ahí es que empieza ese llamado por cabarete. El llamado por cabarete empieza desde hace 13 años, cuando yo fui la primera vez. Gracias a la playa, a Bob Marley y al motor con Animal Print. Me conquistaron, me secuestraron. Y ahora, cuando vuelvo, ya dejé de trabajar en el gobierno y me voy a cabarete, atrás de las horas. Entonces, ahí tuve la oportunidad de trabajar en una fundación que se llama Inspire. Es una fundación que trabaja solo con varones. Le enseñan inglés, computadora, a nadar y demás. Y me contratan como periodista para yo escribir la historia de los niños que están en Inspire. Imagínate tú, ahí me monto yo en un concho que me lleva por Callejón de la Loma, por la Ciénaga, Barrio Blanco, que son barrios de cabarete del otro lado de la acera. Entonces, ahí comienzo a... Me gusta lo que tú dices del otro lado de la acera. El otro lado de la acera. Para mí, el mayor activo de cabarete se esconde, porque está escondido todavía, del otro lado de la acera. Y nada más hay que cruzar la calle. Y está ahí. Y entonces yo me fui un concho. Yo me estaba en mi concho ahí. Y conocí, cóntrale, cuántas historias. Cabarete siempre tiene algo que contarme, Jorge. Y comencé a escribir microbiografías de la gente que se iba para Cabarete y se quedaba a vivir. Y en eso me topé. Con chileno, con italiano, con de todo. Alemanes. Oye, de todo. Dominicano de la capital, que se fueron a Cabarete y se quedaron. Digo yo, bueno, Cabarete, tú entras si quieres y sal si puedes. Yo creo que mi prima vive en Cabarete. Probablemente. En Sorfea. Y de hecho, su novio tiene una tienda de tablas de Sorfe. No me diría que tu prima es María José. No, no es María José. No, no es María José. Ahora hay un problema. Ahora hay que aclarar esto. No, porque hay varias tiendas. No, dije creo porque no sé si es. Creo que sí que en Cabarete. Ella se llama Sara. Sara Agudo Chalú. Ella es tu prima. Sí. Bueno, pues claro, yo conozco a Sara. Sara Agudo Design. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Ella está. Es mi primita. ¿Qué? Sara cocina. ¿Te ha cocinado, Sara? A mí no me ha cocinado, así que gracias. Pues mira, Sara hace un arroz. Bueno, ella es vegetariana, pero Sara cocina. Que digo yo, bueno, Sara, gracias a Dios que tú no me invitas todos los días porque yo engordaría aquí. Bueno, pues tiene quien hacerlo porque mi tía cocina muy bien. Muy, muy bien. Ay, qué bueno, sí. Entonces, las microbiografías. Microbiografías. En mi blog, El País de los Contrastes. Entonces, ahí comienza a publicar las microbiografías y comienza a hacerse medio viral. Y ahí, simultáneamente con eso, yo comienzo a entender tanto Cabarete. Pero no Cabarete de los barcitos, de la arena, de la lucecita, que no, que uquea. No, no, no. Cabarete de verdad. Que es el otro lado de la acera, Jorge. Yo dije, ¿cuánta magia tiene esa gente? ¿Cómo viven la vida? ¿Cómo viven desde su pobreza material? O sea, te sacan, te cuelan café, te ponen una música, te hacen un azopado. El otro día que fuimos a entregar unos zapatos reciclados, salió doña Alexandra y sacó un arroz con chuleta y comimos ahí todito al lado de la laguna. La laguna de Cabarete. Entonces, con esas historias comienzo a ver que Cabarete tiene la playa y tiene la laguna. Y en la laguna de Cabarete, que yo digo yo, no, pero en este país no hay algo como eso. Esa laguna atraviesa todo el distrito municipal de Cabarete y es un vertedero, Jorge. Está lleno de basura y de todo lo que tú sabes que tiene, que trae la basura. Colinda con la Ciénaga, que es el barrio más grande y el barrio con menos oportunidades de desarrollo, por así decirlo, extrema vulnerabilidad. Está el Callejón de la Loma, que es como el barrio Hipster, donde se mezclan los locales con los gringos. Y está el Barrio Blanco, que es otro tipo de barrio en Cabarete. ¿Cómo el barrio? Así se llama, el Barrio Blanco. Bueno, el Barrio Blanco es un punto, hay un punto de droga, el Barrio Blanco es un punto de droga. ¿Y se le llama Barrio Blanco por eso? No, desconozco las orígenes del nombre, la mitología griega del nombre, pero es el Barrio Blanco y ahí es donde se conoce por ese tipo de cosas. Pero realmente es un barrio donde también viven muchas familias que también no tienen nada que ver con eso, obviamente, hay de todo. Nadie quiere ese mal en su acera. No, nadie. Nadie, 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 nadie. Nadie quiere eso cerca de sus hijos. No. Nadie quiere eso cerca de su familia. Pero todo eso que yo te cuento está justo al costado de... Perdón, ni siquiera quienes trafican. Sí. Ni siquiera quien trafica con eso quiere eso cerca de su familia. Claro. Perdón. Y entonces está todo de la laguna que atraviesa, bueno, que cruza todos esos barrios. Y yo veo esto que está totalmente subutilizado. Y con mi frustración de ser arquitecta, yo digo yo, espérense, señores, pero vamos a resolver este problema porque no puede ser que la ciénaga tenga el mayor atractivo o uno de los mayores atractivos de Cabarete. Porque Cabarete es la ciudad de los deportes acuáticos de República Dominicana. No le voy a nunca restar a eso porque en Mallorca me encanta surfear y quiero aprender kite. Pero la laguna puede ser hasta un medio de transporte para esas personas. Yo no sé si tú has oído hablar de que en Cabarete cada cierto tiempo hacen un incendio ilegal en la laguna y se prenden fuego en Cabarete. Bueno, le prenden fuego y nadie nunca sabe quién es. Entonces, supuestamente es porque los pecadores le ponen fuego a las eneas, que son esas plantas que crecen como una maleza. Sí. Que en países como Perú utilizan esas plantas para hacer barcos, islas artificiales. Entonces tú dices, oye, pero de verdad, a tertura juego todavía estamos cambiando el pejito por oro. Teniendo ese activo tan hermoso para esa gente ahí. Y lo que lo usan es de vertedero, pero que necesitan como un empujoncito. Y te tengo un par de preguntas, perdóname que te interrumpa. Yo no creo que tú vayas a perder el hilo, pero te tengo un par de preguntas. Primero de Inspire. ¿Por qué trabajas solo con Barona? Me llamó mucho la atención eso. Y bueno, la otra pregunta te la hago para que me responda eso. Bueno, Cabarete, como bien es cierto, es un distrito municipal. Tiene como ocho mil y pico de personas que aptas para votar y no es un distrito todavía que tiene muchas personas. Por lo que hay cinco ONG que trabajan con diferentes temas. Entonces Inspire solo trabaja con chicos porque tenemos Mariposa, Fundación Mariposa, que solo trabaja con chicas. Y tenemos Dream Project, que es una organización que trabaja con niños en general. Entonces, como para no duplicar esfuerzos, siendo Cabarete un lugar que solamente hay ocho mil y pico de personas que pueden votar aproximadamente. Me imagino que la razón por la que cada ONG tiene su segmentación es precisamente para no duplicar esfuerzos. Pero cuando tú dices que pueden votar, tú quieres decir ocho mil y pico de personas que están censadas y sus familias. Y eso es de la estadística de las elecciones pasadas. Hay que esperar el censo ahora, ver qué lo que con el censo. El censo. Yo me había olvidado del censo. El censo pasó. Fue una realidad. ¿Te censaron a ti? Mi casa la censaron. ¿Y a ti no te censaron? Yo no estaba. Yo no estaba. Y el señor... Ay, hombre, me da una pena. Porque el señor... Me llaman de aquí y mi esposa le pasa el teléfono al caballero. Mire, ¿ustedes de cuál raza usted diría que ellos? Lo que yo le puedo decir es que no soy indio, como dice mi cédula hoy en día, de lo que le diga a mi mujer. Eso es. Lo que mi esposa le diga, ese es mi tono de piel. Pero está bueno esa raza, lo que diga mi mujer. Sí, 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 sí. Uf, por favor. Mi vida ha sido controlada por mujeres, la vida completa. Es que, ¿qué sería de nosotros si no fuera por la mujer? Ya lo sabes. Oye, la mujer es... Sí, no, la mujer es... El finay. El finay. El finay. El finay. Qué interesante eso de lo de las ONG. Y cómo, de alguna forma, que me imagino que son instituciones aisladas, no trabajan como islas, sino que, ok, aquí hay una ONG que está trabajando con esto ya, bueno, pues, esta otra va a trabajar con esto. Así es. Eso es valiosísimo. Valiosísimo. Y también así tenemos, por ejemplo, dentro del ecosistema medioambiental, también hay una sub-segmentación de ONG. Porque hay, ok, el medioambiente es un solo tema. Claro. Pero dentro del medioambiente tenemos corito sostenible, una toleta que es a Karin, Dios mío, esa mujer mira, digo yo, Dios mío, tú tienes la capacidad de manillar lo que sea. A Karin, ella tiene la ruta del vidrio que ellos... ¿Qué hacen? Recolectan cristales en puntos de acopio, en cabaretes, y convierten ese cristal en otros vasos o lo convierten en otras cosas, lo trituran y lo venden a refinería. Ellos también hacen los coritos sostenibles, que es un pari que ellos montan en cabaretes en donde nadie genera desechables no biodegradables. Y ellos hacen ese pari como una manera de, a través del coro, enseñarte que tú puedes hacer coro sin usar plático desechable o sin usar foam y todos sus derivados. Entonces, esa es más o menos la temática de ellos. Ecoforesta, que es Marco Antonio, él recibe los foam y lo convierte en bloques de cemento. Una locura. Y ellos lo tienen en un patio, en chancleta, debajo de una mata de coco, y ahí él brega con su foam y con su cosa de los bloques de cemento. Y tenemos también cabaretes sostenibles, que ellos trabajan más con el tema de los huertos urbanos. Ellos tienen un huerto comunitario y hay un restaurante que es vegano. Y todo lo que tú comes en el restaurante es del huerto. Es una locura. Cabarete está adelante, adelante. De verdad. Qué chulo. Y va a estar más adelante todavía. Sí. Entonces, lo otro, a propósito de va a estar más adelante todavía, lo otro que te iba a preguntar es, ¿qué pasa con las autoridades de cabaretes? Porque estamos hablando de La Laguna y cómo se utiliza como vertedero. O sea, quién es el alcalde, qué pasa ahí. Cabarete es independiente de Puerto Plata. O sea, Puerto Plata tiene su alcalde, Cabarete tiene su alcalde, Sosúa tiene su alcalde. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? Y si dentro del trabajo que tú has hecho con Cabarete, tú has tenido algún acercamiento con las autoridades. Mira, con Cabarete pasa que los alcaldes, como tú bien dices, cada uno tiene su alcalde. Pero en el caso de Cabarete no se llama alcalde, se llama director distrital. ¿Por qué? Porque Cabarete es un distrito municipal perteneciente al municipio de Sosúa que pertenece a Puerto Plata. Ok. Entonces, Sosúa tampoco tiene su alcalde. Sosúa sí tiene alcalde. Puerto Plata tiene alcalde. Cabarete tiene un director distrital que funge como alcalde. Entonces, ¿eso depende del tamaño de la población? Ajá, es correcto. Eso lo dicta el tamaño de la población. Es correcto. Y entre otros factores, pero básicamente es el tema de la población. Y con Cabarete pasa... Y perdóname. Sí. Ese director municipal... Director distrital. Perdón. Qué complicado, ¿verdad? Alcalde, ya del alcalde. Ya debimos hablar de esto antes de beberme la copita a mí misma. Ese director... Ese director distrital. Te voy a cobrar. Te arreglo mucho conmigo. Ah, no, pero eso es... Te voy a cobrar. Ese director distrital. ¿Es nombrado por alguien o es votado por...? Es votado. Ok. Eso me tranquiliza un poco. Sí, y no hay arrastro. Bueno, no sé. Sí, sí. Que te tengan que tranquilizar porque, miren, en estas elecciones del 2024, nosotros, todos y todes, tenemos que votar consciente. En el caso de los pueblos, de la municipio y distrito municipal en República Dominicana, se está dando como una ola en la que a mí nunca me gustaría surfear en este momento. Y es que asumen los liderazgos locales personas que no necesariamente reúnen las condiciones para hacerlo. O sea, gente que no está preparada para hacerlo. Y no me gusta usar la palabra preparada porque es muy subjetiva. La estoy usando yo. Pero... Eso no es subjetivo. Bueno. Eso no es subjetivo. Bueno. Lo que la gente puede percibir como preparación pudiera ser subjetivo. Exacto. Pero tú tenés... Aquí voy. Y quizá me estoy defendiendo. Tú tenés un título o no tenés un título, no necesariamente te haces preparado. ¿Por eso es subjetivo? No. Sí. Bueno, entiendo por dónde vas. Exacto. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo soy licenciada en Comunicaciones Sociales, tengo un título, no sé, bla, 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 bla. Y no tener las capacidades necesarias para dirigir un distrito municipal, por ejemplo, como lo es Cabarete, que es la ciudad de lo deporte acuático. Tenemos alcaldes que ni hacen deporte acuático. Tenemos alcaldes que no miran hacia el mar. Y hablo... Eso es otra cosa. Exacto. Porque vamos... Es otra cosa. Porque hace deporte acuático no tiene. Eso no tiene que hacer. Carolina Mejía no tiene que patinar para... Pero ella no es de Cabarete. No, pero aquí voy. Ok. Para poner este símil, porque yo no sé cómo se llama el director distrital de... Freddy Cruz se llama. Bueno, ok. Yo no conocía a Freddy Cruz hasta este momento. Ok. No sé quién es todavía Freddy Cruz. Pero la gente que está escuchando, probablemente la mayor parte del país conoce a Carolina Mejía. Entonces, Carolina Mejía no necesita saber montar bicicleta ni montar patines para dirigir el distrito, porque el distrito tiene el mirador sur. Tiene razón. Pero te puse ese ejemplo, porque aquí voy. Algo que con lo que se le señaló a Carolina Mejía en un momento de campaña era de si estaba preparada o no. Y una cosa que entiendo que ha podido demostrar su capacidad gerencial es con el equipo con el que se rodeó para poder hacer la gestión que está haciendo del ayuntamiento. Que yo, sin lo que veo, es que es una buena gestión. Eso es lo que yo percibo. Yo pudiera estar equivocado. O sea, lo que quiero es, te lo digo por el... Si Freddy Cruz, si se ha puesto un traje de baño alguna vez en su vida o no. Pero, sin embargo, ok. Carolina Mejía, ya que tú pones el ejemplo de la alcaldesa de... La primera mujer alcalde de la primera hada de América. Correcto. Ella no necesariamente tiene que ser la más biciclista para tener ciclovías y demás. Pero, sin embargo, tiene que tener por lo menos la sensibilidad con el entorno que ella dirige y la capacidad, si no tiene la sensibilidad, de asumir esa sensibilidad para poder enfrentar o darse cuenta de los problemas que cuando ella lo resuelva va a llevar a su gente a mejorar la calidad de vida. Por eso te dije, cuando me dijiste, no miran al mar. Eso para mí es... O sea, eso es vital en un... En un alcalde que es, o alcaldesa que es... En una zona costera. Que es el norte. Literal, Cabarete es el norte. Por Dios. Para mí Cabarete es, como tú agarrás, los peñoncitos azules que están en Barahona, que después se convierten en la piedra preciosa que es el larimar. Sí. Cabarete ahora mismo es ese peñoncito que está en Barahona. Lo que Cabarete necesita es tener un liderazgo con esa visión hacia el mar. Un liderazgo que lleve a Cabarete hacia el mar. Y con eso me refiero a promover más deporte acuático, crear actividades culturales, rehabilitar espacios públicos que se democratice la cultura y el arte para gente como la ciénaga. O sea, cerrar la brecha del otro lado de la acera. Tú vas a la cena y de 10 gente que yo he entrevistado, si 3 saben surfear o saben lo que es el surf, son muchas. Y eso es grave. Eso es grave, Jorge. Porque que, oye, no es Punta Cana, esto no es Puerto Plata. Esto es la ciudad del surf. Y aunque no hagan el deporte acuático, que por lo menos lo conozcan, se identifiquen con él y sepan que gracias a eso, entra dinero. Se mueve la economía. Y este mosquito, ¿qué es esto? Es un mosquito. ¿Qué es esto? Es que él está en la internet. Tú debes ir a lugares más profesionales. No, eso fue. Yo lo traje de la laguna. Es un mosquito. Óyeme, ya te compro la idea. Porque es lo mismo que yo digo, por ejemplo, con que aquí debería andar por lo menos básico de la historia del turismo dominicano en todos los colegios, en todas las escuelas. Debe estar ahí porque el turismo es un pilar de la economía dominicana. Así como el café, como el azúcar, las exportaciones, tarará, tarará, tarará. El turismo es eso. Entonces, te compro eso por completo. Te entiendo eso. No necesariamente la gente tiene que hacer el deporte, pero sí tiene que entender qué mueve la economía. Totalmente. Incluso yo estuve hablando de eso en estos días con un amigo mío. Que cabarete, y no solo cabarete, porque si cabarete puede, yo espero que la República Dominicana pueda también. El país entero, si nos interesáramos más, nosotros como ciudadanos, en entender el Estado y el gobierno. Y el gobierno y el Estado en ayudarnos a nosotros con esos recursos a que lo entendamos mejor y con eso traer un empoderamiento, todo fuera distinto. Yo digo que si en el imaginario, algún día, Dios me da la oportunidad de ser alcaldesa de cabarete, una de mis grandes misiones sería educar tanto a la población cabaretense que sean como mis mejores supervisores. Mira, pero tú no has rendido cuenta y te tocaba tal día. Mira, pero tú no has hecho un presupuesto participativo. No nos han convocado a la asamblea participativa para ver en qué se va a invertir el 40% de tu presupuesto. Eso que se ve en las películas, como en cualquier serie americana de una familia de Estados Unidos que usted ve, que el concejal, que en este caso sería un regidor aquí, se reúne con la junta de vecinos para darle participación en las decisiones que se van a tomar con el presupuesto que sale de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. Así es. Eso se supone que debe pasar en este país también. Claro, porque yo digo, óyeme, es verdad, tú dices un ayuntamiento como el de cabarete no tiene casi mucho dinero, pero tú sabes la cantidad de arbitrios que un alcalde en cabarete pudiera obtener solamente con ideas creativas que se pueden implementar con bajo costo. Por ejemplo, eso mismo que nosotros hicimos en el parque. Hace un año casi rehabilitamos un espacio público que estaba siendo subutilizado, que estaba justo al lado de la laguna. Lo pintamos, le pusimos luces, arreglamos la cancha de básquetbol y ese espacio que era la boca del lobo, ahora los muchachitos jugaban a qué bola hasta las 12 de la noche ahí, sin problema. Oye, con poco se hizo mucho, como dice Jaime Lerner, acupuntura urbana, pequeñas intervenciones con un gran impacto. Claro. Es voluntad política, Jorge, es voluntad. Tiny changes. Tú me vas a decir a mí que en cabarete, después de tres años que ya tiene un alcalde ahora mismo, no es para tener por lo menos más parqueos municipales, duchas públicas. Estamos hablando de que es la ciudad de los deportes acuáticos. Yo quiero que tú vayas a ver esas duchas que hay en cabarete. Lo primero es que nunca tiene agua. Bueno, se ríe, pero es verdad. Nunca tiene agua y es una sola ducha. No puede ser. Una sola ducha pública. No, pues eso es mentira tuya. No puede ser. Yo te lo juro que una sola y no hay agua siempre. Y está así la pobre así, que de tal tal así. Digo yo, bueno. Cuando cabarete debería de tener toda la costa llena de ducha pública, racks para tú poner la tabla, de kite, baños públicos bien adecuados, porque es turismo. Nosotros vendemos turismo. Ir a cabarete debe ser una experiencia. Exactamente. O sea, debe ser una experiencia placentera para el local y para el que llega. Para el que... Bueno, yo trabajé turismo y quienes estén en el podcast tienen que estar hartos de escuchar para decir esto. Pero yo trabajé turismo y uno de los hoteles... Yo trabajé para la Casa de Iberoestar en un momento. Y, bueno, en Puerto Plata, Teberestar, Costa Dorada. Y una de las formas en las que yo... Dios mío, pero ¿y de dónde salió este moquito? Intenso, ¿qué tal moquito? Bueno, pero nada. Una de las formas en las que yo vendí el hotel era a los agentes de viajes. Les decía, ¿ustedes tienen clientes que les gustan los deportes acuáticos? Bueno, pues Iberoestar, Costa Dorada, hasta 35, 40 minutos de la meca de los deportes acuáticos de todo el Caribe, que es cabarete. Te puedes dormir en un todo incluido e irse a disfrutar de cabarete y de la experiencia de cabarete y de los deportes acuáticos allí y regresar al hotel. O sea, cabarete tiene que ser un punto de referencia. Así como lo es, yo no sé qué tanto trabajo se ha hecho para promover esa parte, pues que lo sea en torno a la experiencia que se puede crear. Cabarete, bueno. Cabarete puede todo. O sea, cabarete de verdad, de verdad, puede lo que sea que quiera. Por eso es que yo estoy como obsesionada con ese distrito municipal, porque aquí yo le veo tanto potencial, Jorge. Yo veo cabarete y a veces, ¿tú sabes lo que yo hago? Me voy en mi carro, ando sola, pongo la música a todo lo que da y nada más ando sin rumbo, así, desde el extremo opuesto hacia el otro. Sí, porque es una calle. Exacto. Es una calle, una de las cosas más bellas. De verdad, para mí una de las cosas más lindas que tiene cabarete es eso, es que es una calle. Y eso debe hacer que la experiencia todavía sea más placentera y menos complicada. Claro, por ejemplo, en el centro, cabarete town ahora, porque, ¿verdad? Hello. O sea, cabarete tiene cabarete town. Ese pequeño pedacito de cabarete que son como unos 400 metros de acera, imagínate eso peatonal. Claro, para eso necesitamos toda una planificación. Claro. De vehículos, de dónde van a ir esos vehículos, adecuar parqueos municipales, que también son nueva fuente de ingreso y de empleo. Y hay espacio para parqueos municipales en cabarete. Claro que hay espacio para parqueos municipales. Porque cabarete, aunque no es algo tan grande, no es un territorio tan grande, pero todavía le quedan muchos lugarcitos así, que uno puede adecuarlo con gravilla, una caseta y ahí hay empleo para los watchman que van a estar ahí cuidando. Claro. Peatonal, Jorge, y que esos mismos restaurantes que están de frente a la playa también estén en las aceras. Y que podamos tener callejones peatonales como el de Pomodoro, pero también que eso se replique en los otros accesos públicos a la playa que ya no están, porque cabarete creció muy rápido y creció sin muchas regulaciones. Sin planificación. Esta frase no le va a gustar, a todo el que le gustó lo que yo dije de Carolina, y esto no es culpa de Carolina Mejía, es de todos los alcaldes que han pasado, qué vaina. Suéltalo, vamos, dilo. Cabarete creció sin planamiento urbano. Sí. Por eso digo que no iba a gustar la frase, pero está bien. Es cierto, de hecho, cabarete no tiene un departamento de planificación urbana, porque una de las, como digo yo, que son debilidades como legislativas, por así decir, que cabarete pueda elegir su propio alcalde o director distrital y que no cuente con una oficina de planificación urbana. Cuando todos los permisos y regulaciones se tienen que pedir a Sosúa. Tú tienes, tenemos un número de, hay ocho mil habitantes aproximadamente, pero tenemos un número de cuánta gente se mueve en cabarete, porque esas son las personas que viven ahí y están censadas ahí. Pero yo no, para mí no sería descabellado que ese número se duplique. Claro. Fines de semana, temporada alta del turismo local, de eventos de deportes acuáticos. O sea, hay un número. Bueno, el número de cuántas personas van y transitan por cabarete, yo no lo conozco. Yo te puedo decir, por ejemplo, que de esos ocho mil habitantes que pueden votar, si la cifra aumenta porque están los expats, cabarete, como yo dije ahorita, tú entras si quieres, al si puede. Y como resultado de esa frase tenemos muchos extranjeros que tienen inversiones millonarias en cabarete. Cabarete representa más de 100 millones de dólares en inversión inmobiliaria para el país. Y todo eso son locales y muchos extranjeros que son expats, que están nacional aquí, pero están regulados a nivel migratorio, pero que no son dominicanos. Claro, son residentes. Residentes. Tienen tarjeta de residencia República Dominicana, por lo que no pueden votar. O sea, que cabarete tiene que tener como 12 mil, 13 mil y pico de personas. Más lo que vienen en los fines de semana, porque somos la playa de Santiago. O sea, somos la playa de Santiago. La playa del norte. Porque todavía de Puerto Plata hay gente que va a cabarete. Claro. Bueno, pero hubo un proyecto en cabarete, que es la circunvalación. Se hicieron dos. Dos propuestas. La primera no se podía, porque se tenía que cruzar la laguna, y es la laguna ahora área protegida. Y la segunda ya no era tan invasiva con la laguna. Era más como en la parte de contingencia o amortiguamiento de la área protegida. Entonces se pusieron en contra muchas de las personas, porque el argumento era que si se hacía la circunvalación, cabarete iba a perder mucho flujo de dinero de las personas que solamente estaban de paso y cruzaban por ahí. Pero la circunvalación representa un gran avance para cabarete. Claro, es una vía... Alterna. Y es un canal de comunicación con el mundo. Exacto. Y que cabarete entonces se puede expandir hacia esa experiencia turística que tú mencionaste y que a mí me encantaría que pasara. Claro, salí guaguas de excursión de Puerto Plata, de Santiago, de... Guaguita chula, así como Bonchebus. Sí, sí, sí. Porque cabarete tiene mucho flow. Sí. Cabarete tiene pila de flow. Y la circunvalación lo que hace es desintoxicar un poco el tráfico. Ahora en cabarete tapones. Si tú creías, dije que nada menos en la rincón con 27. Ahora, ahora, yo hace más de 10 años yo fui a cabarete en Semana Santa. Ah. Y había tapones. No, pero... Pero en Semana Santa. Ahora en todo... Hay tapones. Cabarete, o sea, salir de encuentro y esperar que me den el paso. Son unos 10 minuticos ya. Y antes no pasaba eso. Entonces, realmente sí se desintoxicaría mucho la vía. Y eso permitiría que la experiencia para el que vive allá y para el turista que va allá sea mucho mejor, definitivamente. Entonces, estamos trabajando para una alcaldía. ¿Qué pasó? No, nada. Es que me dio sed. No, pues date tu trago porque yo necesito esa respuesta. Y quien está escuchando o mirando quiere saber. Quiere saber eso. Porque de hecho, lo medio lo dejaste caer en un momento. O sea, no quiere decir que todo el trabajo que tú hayas hecho tenga que... Que haya sido con el interés de eso. Pero quizás ese trabajo que tú has hecho es lo que te ha movido al llamado de ser alcaldesa de Cabarete. Mira, yo tengo un llamado, de verdad. Sí, porque te siento que viene con una respuesta de ministro. No, 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 no. Espera, que te lo voy a decir todo. Yo tengo un llamado, de verdad, de corazón con la gente, los dominicanos y las dominicanas. Y descubrí que ahora es Cabarete. Y estoy trabajando con la gente de Cabarete. Y honestamente, si el yo poderle cambiar la vida a esa gente que vive en la Ciénaga y en la gente que vive en el callejón implica asumir una posición como directora distrital de Cabarete, yo lo asumo. Pero mi objetivo siempre va a ser, y siempre será, que si hoy yo llegué al callejón de Doña Agrippina en la Ciénaga y lo que era un vertedero, yo en tres meses, y que eso sea un piloto de turismo comunitario. Y que tenga luces, y que los gringos vayan para allá, y que Doña Agrippina y Doña Alexandra estén mejor que como estaban antes. Ese es mi objetivo. Y si eso me lleva a asumir posiciones de decisión dentro del Estado, dentro de los gobiernos locales, yo no tengo ningún problema. Está muy bonito eso que tú me acabas de decir. Pero eso no te puede llevar solamente ahí. Para que eso te lleve ahí, tú tienes que dar un paso de cuando esté habilitado, inscribir una candidatura o participar en un proceso interno de alguna organización política. O sea, ¿tú darías ese paso? ¿Es algo que tú entiendes que está en el futuro cercano? Mira, es una pregunta muy importante lo que tú estás haciendo, Jorge. Porque mira, como yo trabajé tantos años para una figura política tan interesante como lo es Margarita Sedeño, yo tuve ese pensamiento varias veces. Y no te lo niego, fue una idea que me sedujo muchas veces. Y yo ver como el poder detrás, behind the scenes, también me hizo pensar en muchas cosas. Porque es un trabajo full time. Es un trabajo donde tú renuncias a ti mismo para tú dedicarte a la gente. No es algo fácil. Y tú tomas la decisión también de tú asumir un partido también, públicamente. Son cosas que hay que pensarla. Y realmente yo ya he tomado mucho tiempo en pensarla. Porque esto de ser alcalde no es algo que yo... Se me ocurrió aquí de que camino para el podcast de Jorge. No, no, no. Esto yo lo estoy pensando de pequeña. Y no necesariamente ser alcaldesa o ser alcalde. Servir. Servir. Servir a mi país, de donde sea que sea. O sea, que realmente sí. La respuesta a esa pregunta es sí. Yo lo he pensado y yo estoy dispuesta a asumir lo que tenga que hacer para que la gente de Cabarete, que ahora es el territorio que me incumbe, por así decir. Claro. De mejor que lo que te vayas. ¿Tú has tenido algún acercamiento de algún partido, de alguna organización política por la que vayas a afiliarte o por la que vayas a participar? Ahora mismo nosotros estamos trabajando mucho con Cabarete Puede. Y lo que estamos haciendo es darle fuerza al movimiento social Cabarete Puede. Y con eso estamos trabajando ahora específicamente en rehabilitar espacios públicos y entregárselos a la comunidad. Ok. Que ahora mismo no te podría decir que sí, no. Yo estoy muy enfocada en Cabarete Puede. Cuando se acerque más la fecha, que te di que zona cero ya. Eso es en junio, ¿no? En junio 5, si no me equivoco. Y que comienza ya oficialmente las campañas en general. Tengo una amiga que va a ser candidata a diputada del distrito que la estoy esperando aquí en junio. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no te puedo decir. Ah, maldita. Eso es algo que tiene que decir ella. No, 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 no. Y yo digo amiga. Yo quiero, bueno, es un atrevimiento de mi parte decir que es mi amiga, pero nada. Está como Roberto Carlos, tú un millón de amigos. No, 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 no. No, porque si es eso, dicen que si tú le pides un peso. Ay, no, pero es un chiste malo. Qué cosa. Ya vivimos varios chistes malos ayer. Es verdad, ¿verdad? Bueno, suben los ojeras, ¿no? Sí, porque estamos grabando. La gente sabe que esto se graba un día y se publica otro. Ok, ok. Pero nada, no hablemos de eso. No, no, no. Eso no es el tema de esta clase. Hay una pregunta que anoté cuando estábamos hablando de tu influencia y de las personas que han influido en tu crecimiento en el mundo social y político. Que, bueno, Monseñor Agripino Núñez Collado y la doctora Margarita Sedeño. Yo percibo, yo pudiera estar equivocado, tú me vas a aclarar. Yo percibo que hay unos temas claves en términos que le afectan a la sociedad y que probablemente generaciones como la tuya y la mía le están poniendo más atención en lo que tú no tienes la misma posición que ellos. ¿De dónde viene eso? Te voy a, por ejemplo, causales. ¿Cuál es tu posición en cuanto que quizá dirán, pero ella, si va alcaldesa, eso no tiene que ver. Mentira, sí importa. O sea, de alguna forma importa porque eres una actora política. Claro. No, y mujer también. Exacto. Mira, tú sabes que es una pregunta, wow, tan difícil la que tú me estás haciendo en este momento de mi vida precisamente en la que estoy recién operada del útero. Porque yo te pudiese haber dado una respuesta totalmente diferente un mes anterior a esta entrevista. Dime la respuesta del mes anterior y dime la respuesta de hoy. En el mes anterior yo decía, bueno, ¿tú sabes qué? Sí, no, yo estoy como en contra de ese tipo de cosas porque cómo es posible que, por ejemplo, tengo amigas que han tenido abortos y el proceso que han tenido que pasar ellas para poder resolver ese problema ha sido muy duro. Para quienes están escuchando, ya hizo comillas en el aire, ¿oyeron? Exacto. ¿No? Porque es, o sea, literal. Y ha sido un proceso muy, muy fuerte. Tú sientes que tú estás literal, y lo voy a decir así, capeando, para tú poder conseguir el método de aborto porque es ilegal en este país. Claro. Y han sido situaciones muy específicas, las que he conocido de cerca, que no tienen otra opción que tener que acudir al aborto. Y el someterse, porque la ley lo prohíbe, a este procedimiento de abortar sola, de abortar, y antes de conseguir la patilla, metiéndose en sitios que son peligrosísimos, poniendo su vida en riesgo, todo por el tema de tener que abortar de una manera ilegal, o la que pueden, tienen que viajar y resolverlo como si fueran unas princesas allá. Entonces, realmente yo creo que cada mujer tiene que tener la libertad de tomar decisión en lo que es su cuerpo y que en ningún estado, ninguna ley pueda juzgar o pueda asumir tampoco la situación por la que esa mujer está pasando en ese momento y que tenga que verse en la necesidad de tomar esa decisión. Yo no soy nadie para juzgar porque conozco varios casos, y cada caso es diferente. Y no puedo decir, mira, ella no lo tuvo por irresponsable, porque tú no te pusiste, las cosas pasan. Claro. Y pasó. Y si pasó, y tú no quieres tenerlo, parte del desarrollo humano es tú tener la libertad de elegir. Y a mí nadie me puede coartar la libertad de yo elegir lo que yo tenga o quiera hacer con mi cuerpo. Y esa es mi posición. Y mira, que también es la primera vez que lo digo en el aire. En el aire no estamos. Sí, sí, sí. Estamos muy aterrizados, pero tú entiendes. Sí, y la verdad es que es, yo creo que el país en general avanza hacia una dirección cada vez más integral. A una dirección en donde cada mujer, jóvenes, tenemos más participación, tenemos más acceso a la tecnología, por ende a más información. Claro. Yo lo que espero, que ese acceso a esa información que tenemos ahora, sin límite, la usemos de una manera muy consciente. Y yo creo que la conciencia viene mucho de la casa y de los padres. Porque mira, tú preguntabas ahorita, eso de la inclinación social. Yo tengo mucho de mi mamá y mi papá. Mi papá es percusionista y mi mamá es psicóloga. Y ambos, sin darse cuenta, me educaron y me dieron muchos estímulos patrióticos. Mi papá con la música. Pero no era que ellos nos sentaban de que mira, tú tienes que hacer esto. No, no, no. Mi mamá, por ejemplo, es una artesana. Y gracias a mi mamá fue que yo heredé esa afición a yo querer organizar las ciudades. Yo hacía mi propia casa de la Barbie con caja de cartón de cerveza, que yo llamaba al cuermado y la pedía. Y después la pagaba por cinco pesos. Y que los cinco pesos lo tenía de vender los chicles que me guardaba mi abuela. Y hacía mis propias casas de la Barbie y los mini dominó, chiquitito, ¿tú te acuerdas? En vez de jugar dominó, que soy malísima jugando dominó, pero me encanta, yo lo usaba para hacer como ciudades en la olería de la terraza de mi casa, que pasaban muchas hormigas. Y yo me pasaba horas entretenida viendo la hormiga y poniéndole como casitas y obstáculos, como para ver cómo ellas circulaban. Y esas son cosas que mis padres me inculcaron, tal vez inconscientemente, y han creado esta vaina que tuve aquí. Yo, por lo que escucho, tú tienes tu llamado al urbanismo y a la municipalidad desde muy pequeña. Y una de las razones por las que a mí me interesaba tener esta conversación es, porque quien vive en el distrito, quien vive en Estados Unidos, quien está en Chile escuchando, en España o en cualquier otro lugar del mundo donde escuchen el podcast, dirá, bueno, pero cabarete. O sea, cabarete es parte del país. Y mucha gente, dentro de los que me incluyo, a veces vivimos en nuestra burbuja urbana. Así mismo. Sin entender que las cosas que afectan a cabarete, que afectan a Santiago, que afectan a Navarrete, que afectan a La Romana, que afectan a Verón, que afectan a Banía, a Suacoa, a cualquier parte del país, nos afecta a la larga, porque somos uno. Oye, a mí me hace mucho la pregunta, ¿por qué cabarete? Porque yo soy de la capital. Yo nací en Santo Domingo. Y me hice nacional cabaretense para poder bregar por cabarete y con cabarete. Y tú me preguntas, ¿por qué cabarete? Porque no. Es República Dominicana. Y qué pena que nuestro urbanismo, como dice don Miguel Sarajaton, que el concepto de isla a veces nos aísla. A veces uno encasillarse tanto en la ciudad. No, porque en la ciudad que está en el trabajo, en el empleo, en la vaina, te cierra, te aísla. Imagínate a alguien como tú, en un distrito municipal como Cabarete, inyectando tus capacidades a una comunidad como lo es esa, o Cabrera, o Las Terrenas. Ojalá que mucha gente capacitada se exparsa por el país entero y asuman liderazgo participativo en lugares como Cabarete, como Puerto Plata, como Sosúa. O sea, ¿por qué no? Porque al final somos República Dominicana. Exactamente. Así es. Nathalie, no sé si hay algo más que se quede que tú quieras compartir con quienes escuchan. A mí me gustó mucho tener esta conversación contigo. Gracias, Jorge, por invitarme a este espacio. La verdad es que, mira, tú me has puesto de decir cosas. No, yo tengo una vergüenza porque a mí, yo me cuido mucho de hablar en público de cosas personales y aquí estoy yo. Qué bueno, es bueno que la gente te conozca y sepa quién, sepa quiénes están empujando para poder, para que el país siga avanzando. Así es. Mira, yo dije hace poco en un post que a mí siempre me han dicho que yo estoy loca. Siempre me han dicho, ahí viene la loca, que yo nací el día de lo loco y la loco. Y en verdad, ¿tú sabes qué? Sí, estoy loca. Loquísima yo estoy. Loquísima de querer bregar en lugares como un cabarete. Estoy loquísima porque de verdad quiero hacer algo por mi país. Eso es lo que a mí más me mueve en el mundo, Jorge. Y que si locos como yo han hecho historia, como la Mirabal, como Juan Pablo Duarte, como el tamaño de ellos, de ellos, esos tígros estaban loquísimos también. Y mira cómo ellos cambiaron un poquito el rumbo de la historia. Que si no íbamos a estar allá en esa pared, por lo menos nos vamos a entrar allá en la derecha, pero cambiamos algo. Y yo de verdad me siento bien loca, pero loca por hacer algo por este país. Es una locura bonita. Natalie, gracias de verdad por venir. Gracias, Jorge. Un placer. Ustedes sigan a Natalie en N. Ruiz Casado en Instagram. ¿En Twitter tú estás igual? Natalie Ruiz C. Ok. N. Ruiz Casado en Instagram. Natalie Ruiz C. En Twitter. Y lo mejor que ustedes pueden hacer por este podcast es que cuando lo compartan, etiqueten a Natalie cada vez que lo hagan. Y seguir las recomendaciones que les dejamos por aquí, como seguir a MrHome en arroba MrHomeRD. O buscar información sobre ellos y sobre sus servicios de asesoría inmobiliaria en www.mrhome.com.do www.mrhome.com.do Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.